Porque yo sé que juntos los compartimos, que no estoy sola, sino que estás tú ahí acompañándome. Gracias, Jesús Eucaristía, porque nunca me dejas sola. Gracias, Jesús. Yo sé que puedo al creer en tu palabra. Sé que me hundiré. Al creer en tu palabra. Yo sé que puedo caminar sobre el agua. Yo sé que puedo caminar con fe, pero si quito mi mirada de Él, sé que me hundiré. Yo sé que puedo caminar con fe, pero si quito mi mirada de Él, sé que me hundiré. Sé que me hundiré. Yo sé que me hundiré. Yo sé que puedo caminar sobre el agua. Yo sé que puedo caminar con fe, pero si quito mi mirada de Él, sé que me hundiré. 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 Sé que me hundiré.